En una reciente entrevista Checo Pérez confesó que gran parte de la temporada tuvo muchos problemas mentales pues no sentía que lo que estuviera haciendo diera frutos ya que mientras Verstappen ganaba y ganaba carreras. Él solo se tenía que conformar con pelear los puntos para mantenerse en el segundo lugar, incluso aceptó que trabajó con un coach mental para superarlo. Ha sido una temporada dura, de pelear por el campeonato a estar peleando con un auto, no es fácil ver a tu compañero de equipo ganar carreras y tu pelear por ganar puntos, no tener control o explicarlo. Son momentos difíciles y es algo bueno tener ayuda en la parte mental y entender que dar todo de ti es lo único que puedes controlar, eso es lo que te deja más tranquilo, dijo a ISPN. Además de lo que tuvo que vivir con la pelea con Verstappen, también confirma que el escuchar lo que dice la prensa es muy complicado de asimilar ya que en su caso tiene que dividirse para ser Checo el piloto y el papá y que muchas veces que las grandes cosas que hace no se le reconocen como a otros. En la prensa lo vinculan y cambian de una manera. He trabajado con mi coach de cómo es el mejor piloto en F1 y cómo es Checo con su familia. Son dos cascos que tienes, que es el de papá y el de piloto. Entender cómo dar tu mejor versión es importante para todos y eso me ayudó, sentenció el tapatío.